Hola, el día de hoy veremos una síntesis del contenido trabajado en pensamiento matemático durante el mes de mayo. ¿Qué contenidos trabajamos durante el mes del mayo? Uno, representar gráficamente números 0, 1, 2 y 3. Además, trabajamos los atributos como alto-bajo, chico-mediano-grande, grueso-delgado, largo-corto, igual-distinto, color y uso. También trabajamos las estaciones del año y los meses del año. Número 1, representar números. Bueno, durante el mes de mayo trabajamos el número 0. Para graficar este número debemos posicionarnos en el punto rojo, bajar haciendo una curva y luego subir hasta de nuevo el punto rojo formando un círculo. Luego, para conformar el número 1, tenemos que subir por la flecha verde hasta el punto verde y luego bajar en una línea vertical hasta el punto rojo. Luego, para escribir el número 2, subo por la flecha verde, hago una curva, bajo y luego una línea final horizontal hasta el punto rojo. Y luego el número 3, hago una curva de inicio, llego hasta el centro y luego hago una curva final hasta el punto rojo. Dos, atributos. Bueno, atributos alto, bajo. Los atributos alto y bajo se relacionan con el concepto de altura. Para descubrir qué es alto y qué es bajo, es necesario realizar una comparación entre dos o más objetos. Mira estas dos jirafas. Comparemos sus alturas. Hay una que es baja y otra que es alta. Atributos chico, mediano y grande. Los atributos chico, mediano y grande tienen relación con el concepto de tamaño. Lo que se refiere a la dimensión de un objeto físico. Para establecer un tamaño, es necesario comparar los elementos. Por ejemplo, mira estos tres gatos. El primero tiene un tamaño chico. El segundo tiene un tamaño mediano. Y el tercero tiene un tamaño grande. Atributos grueso y delgado. Los atributos grueso y delgado tienen relación con el concepto de grosor, lo que se refiere al espesor de un cuerpo. Para establecer el grosor, es necesario comparar los elementos. Por ejemplo, mira estos dos troncos. El primero tiene un grosor grueso, mientras que el segundo tiene un grosor delgado. Atributos largo y corto. Los atributos largo y corto tienen relación con el concepto de longitud, lo que se refiere a la extensión de un elemento. Para establecer la longitud, es necesario comparar. Por ejemplo, mira el pelo de estas dos niñas. El primero tiene una longitud larga, mientras que el segundo tiene una longitud corta. Atributos igual-distinto. Cuando hablamos del concepto igual, nos referimos a aquello que tiene la misma forma o característica. Al contrario, cuando hablamos del concepto distinto, se refiere a aquello que no se parece o no tiene la misma forma. Para saber qué es igual o diferente, debes comparar. Por ejemplo, observa a las tres niñas de la imagen. Hay dos que se presentan con igual característica, como el color de pelo naranjo, lentes y ropa verde. En cambio, hay una niña diferente, ya que tiene un color de pelo amarillo, no ocupa lentes y su ropa es celeste. Atributo uso. El atributo de uso tiene relación con el concepto de función. Vale decir, ¿para qué sirve un elemento? Este, además, se puede relacionar con otro objeto. Que si bien no es igual, sirve para lo mismo. Por ejemplo, una cuchara y un tenedor. ¿Cuál es su uso? Ambos sirven para comer. Atributo color. Atributo color. El atributo lo utilizamos para juntar o separar elementos que contengan el mismo o diferente color. Por ejemplo, estos botones los puedo juntar o separar según sus colores. El naranjo, el amarillo, el azul, el verde y morado. Esto, también lo podemos llamar clasificación por color. Estaciones del año. Las estaciones del año. Las estaciones se caracterizan porque cada una tiene un clima distinto. Además, cada una dura tres meses. El otoño, empieza el 21 de marzo y termina el 20 de junio. En el otoño, empiezan a bajar las temperaturas y las hojas de los árboles se caen. El invierno. Empieza el 21 de junio y termina el 20 de septiembre. En el invierno, la temperatura es más fría. Los árboles ya no tienen hojas ni flores. Además, llueve más que en los otros meses del año. Y en algunos casos, suele caer nieve. La primavera. Empieza el 21 de septiembre y termina el 20 de diciembre. En la primavera, las temperaturas son más tibias. Comienzan a florecer las plantas, los árboles y los jardines. El verano. Comienza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. La época de verano se caracteriza por sus elevadas temperaturas, siendo la más cálida de las cuatro estaciones del año. Ahora vamos a hablar acerca de los meses del año. El calendario se forma de 365 días aproximadamente, de 24 horas divididas en ciclos de luz y oscuridad. 52 semanas y 12 meses que en conjunto constituyen un año. Por ejemplo, tenemos el mes de enero, el mes de febrero, de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entre las fechas importantes tenemos en enero y febrero las vacaciones. En marzo comienza el colegio. En abril conmemoramos la Semana Santa. En septiembre celebramos las fiestas patrias. En diciembre la Navidad. Y en algún mes del año tu cumpleaños. Bueno, recuerda subir tus tareas del mes de mayo al Classroom. Ahora finalizamos esta presentación. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias.